Vamos a probar la guía, así funciona, Pao. Hay que colocar... Cuidado, ma. Que a mí me lo... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper, mega bien. Yo soy la Tropical Pao y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! No, hombre, es que yo en otra vida fui cantante. ¡Ya deja de cantar! Miren, ya se siente el cascabeleo. Yo no sé, pero tengo esa frase tan pegada. Pero miren, yo este año sí nos hemos retrasado con mi mamá en decorar la casa. Que en otros años, ya a mediados de noviembre, ya esto está decorado. Ha sido por diferentes motivos, pero no vamos a dejar que Grinch se apodere de esta alma. Como ven, aquí hay un montón de bolsas porque hicimos algunas compras. Porque si vos dejas las cosas a última hora, miren, hoy todos los lugares ya están barridos. Más con esto del Black Friday, no. Y yo, pues aproveché, pues claro, el 50% de descuento en productos navideños. Y vamos a hacer un mini unboxing antes de decorar mi casa porque ustedes me van a acompañar. Entonces, vamos a empezar con este. Que miren, ¡qué emoción! Miren, ¡qué hermoso! Está precioso. Tenemos este duende. Hemos comprado hasta cojines para la sala modo navideño. Estos son de dulcito. Y también, ¿dónde están los otros, amigos? Que aquí... Aquí está el otro. Miren. ¡Ay, qué emoción! Y miren, hemos comprado estos bastones para decorar nuestro mini arbolito que por aquí está. ¡Ay, pobrecito mi arbolito! Pero miren si nos ha durado. Nosotros ponemos arbolito chiquitito. Las otras cosas que teníamos guardadas con mi mami, que obviamente, ¿qué? Nosotros somos... Miren este. ¡Renito tan hermoso! Nosotros somos de la idea que siempre hay que utilizar las cosas hasta que realmente ya digan que no. Ya se arruinen. Entonces, vamos a utilizar lo que siempre... ¡Vaya cosa! El santa. Estoy cansado, jefe. Entonces, ahí viene lo que he dicho, vea. Hasta que se arruinen, pues dejamos de usarlo. O si hay alguna solución. Y aquí tenemos con mi mamá unos adornitos para el arbolito que no deben de faltar. Miren. Entonces, manos a la obra para decorar esta casa. Al estilo de... ¡Cristmas time! ¡It's... Ya sé que ya no me recordaba de esto, vea. Bien, hacemos un party aquí. Vamos a probar las guías si funcionan, Paul. ¡Sí funciona! ¡Funcionan! ¿Quieres ver? Mira la candy. ¡Candy! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Claro, cuando uno ordena bien, cuida las cosas, te duran más. Ya soy tu regalo de Navidad. ¡Rau, rau! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Mira, he colocado esta pajuita color dorado con plateado. Me gusta cómo se ve, pero vamos a ver, o sea, hay opciones. Vamos a poner estas pajuitas rojas, a ver qué tal, a modo que no quede saturado, porque pues sí, ¿verdad? Es hora de colocar las esferitas, que eso le va a poner más vida al arbolito. Vamos a colocar varias. ¡Ay, qué bonito! No sé, pero esta temporada me encanta. ¿Te gusta? Demasiado. A pesar... Yo creo que a todos. De todas las cosas que hemos atravesado en todo el año, pues esta temporada hace que las cosas sean más positivas, más alegres. Hoy todo, hasta las personas cuando trabajan, toda la cuestión, más alegres lo atienden a uno. Este es el sector del arbolito. Colocar estos bastoncitos, que esto le va a dar como un toque diferente al arbolito, ya que el año pasado no le pusimos bastoncito. Tampoco le habíamos colocado estas esferitas que están bien bonitas, que yo no sé de dónde sacan tanta creatividad, de verdad. Amigos, ¿y ustedes qué hacen para Navidad? ¿Qué es lo que o qué actividades acostumbran a hacer para esta Navidad? O si ya dieron los papelitos de Amigos Secretos, pendientes, pendientes, porque hay un video familiar que se viene de Amigos Secretos, así que no se lo pierdan. ¡Hemos terminado con el árbol! ¡Tarán! ¡Ew, ew! Pequeñitos pero bonitos, me encanta. ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! Ya terminamos de decorar esta mesita y miren, está súper bonito. Tenemos un duendecito, un santa, decoración que dice Noel. Miren, un cascanueces, el nacimiento, un reno que me encanta, con patitas largas. Y así quedó nuestro arbolito, chiquito, pero hecho con mucho amor. Miren qué bonito está. La verdad que agarró vida, literal, porque tiene pues rojito, verde, blanco, de todo. Y ahora viene la parte más importante. Ahora es momento que el arbolito se encienda en 3, 2, 1. ¡Listo! Mi mami encendió el árbol, mami, ¿cómo te parece? Ay, sí está bonito, porque es pequeñito, pero se ve bien bonito. No, y la verdad que... Y los tonos son verde, rojo y blanco. No, y el duendo está bonito, va. Ay, sí. Solo me acordé de... De Finlandia. Es el sonido que ella le llama. Un juguetito para las dos. Para las dos, porque si compramos... Ay, mi amor. Ve, quitárselo. Ve, jugar con él. Vaya. Se fue. Vaya, mi amor. Ve. Y es que el detalle de que si hubiéramos comprado dos juguetes, uno hubiera quedado tirado, porque solo utilizan uno para jugar las dos. Siempre ha sido así con los juguetes. Lo bueno es que comparten. Sí. Ahora vamos con la sección de la sala. Que nunca habíamos puesto, ¿verdad, mami, cojines en los sillones? Pero hoy se nos dio la idea de colocar... Cuidado, mami. Cojines. Vamos a ver qué tal nos va. Mi parte favorita, y es que miren estos cojines. Qué bonitos. Están súper suavecitos. Así que mi idea es colocar un cojín que diga Mary y un dulcecito. Entonces lo voy a colocar aquí. Ya estaba por acá. Y este Mary aquí. Y el otro acá. Ay, me encanta. Miren qué bonito se ve. Vamos con el sector del comedor. Mi mami está decorando el jarroncito. Lo que vamos a colocar en el centro de la mesa. Y es que uno hay que ser creativos porque realmente esto no es un centro de mesa. Cállate, que a mí me lo... A mí me lo regalaron como centro de mesa, pero es una cortinita. Sí. Pero como aquí... Nos ingeniamos. Nos ingeniamos. Ya vamos a ver cómo. Yo siento que se ve bonito acá. Crevos. Pero es de ver. Pues para que no se vean saturados. Pero no le vayan a decir a nadie que es una cortina, por favor. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Miren este jarroncito más de cerca. Es un jarrón de vidrio. Y mi mami lo que está haciendo es colocarle así tipo dulcitos rojos para que no se vea tan triste. Santito. Hemos decidido con mi mami no colocarle la cortinita estilo centro de mesa porque se ve muy saturado. Vamos a colocar solo el centro de mesa y unas decoraciones que compramos que son estilo de dulce. Así que ya se los voy a enseñar. Vamos a colocar esto aquí porque como tienen de ese material tipo simulación de nieve. Entonces ha caído casi en toda la mesa. Entonces la vamos a limpiar y vamos a colocar esto en medio. Ah, pero me quedó bonito. Sí. Mi mami es experta en decoraciones. La verdad que es de tener paciencia. Vamos a poner uno acá. Me encanta. Miren. Sí, eso le resalve. Guau, no, está súper divino. Solo que miren cómo ha quedado de frente. Está hermoso, me encanta. Incluso acá, opcional, podemos poner una candelita, ¿verdad? Sí. Chiquitita. En cada uno de los dulces. Los voy a acercar. Miren qué hermoso nombre. Amando la Navidad. Esto ya solo duró minutos nada más. Adiós santa. Solo falta que la cabeza, falta que le... Miren, mi mami tenía dos candelitas cabal del tamaño que tiene cada uno de los dulces. Y miren cómo se ve, está precioso. Creo que las candelas le dan aún así el toque mágico de esta Navidad. Vamos a apagar las luces. Ah, no, miren qué bonita. Qué preciosa se ve. Faltaba este regalito hermoso, precioso. Miren estos empaques navideños espectaculares. Están divinos. Cuatro regalos ya debajo del arbolito de acá de Tropical Pau. Miren, la verdad que este ha sido el final del video de este día. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar qué actividades acostumbran a hacer ustedes para este 24 con toda su familia y con sus amigos. Aparte, vamos a hacer una dinámica ahorita que va a estar súper bonita, que es que me van a enviar fotos, ya sea a Instagram, aquí les voy a dejar, Tropical Pau, o a mi WhatsApp de cómo han decorado sus casas, cómo les ha quedado su arbolito navideño. Que déjenme decirles que el año pasado me enviaron varias fotos y ustedes están bien creativos, súper mega creativos, porque hasta han colocado, bueno, ustedes colocan hasta todo, bueno, una cimienta hasta más grande, colocan el trencito y todo yo. Uy, súper chivo, la verdad. Así que espero sus fotos. Y recuerden, el mejor adorno de esta Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad! Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!